¿Qué puto oso panda que pones en el macro, Sito? ¿Qué oso panda? Mira el chat, es un oso, haciéndole espagata al aire. ¿Pero de qué me estás hablando ahora mismo? Tío, de tu chat, mira tu chat, cabrón. Ah, sí, ese es una... Luego, un día que me llamo a alguien y nos comamos una mecánica, te lo enseño. Se pueden hacer ruidos, se pueden hacer un montón de sonido. Sito, no te pongas el paso. O póntelo... Pues yo lo tengo puesto, Antonio, lo siento. Si quieres, si quieres, hago que no se vean los nombres. Venga, hago eso. Ya está. ¿Puedes hacer eso? Sí. Pero hago que se sigue viendo el nombre de la party. Ay, le vao. Da igual, no puedo nada, tío, qué maldad. A ver, ¿puedo poner...? Da igual, da igual, da igual, ya está. 21. 21 segundos. Oye, las marcas... Oye, las pongo las... Marcas, marcas, marcas. ¿Cómo estoy yo? Marcas. Aquí no hemos puesto... Hemos puesto el macro, sí. Yo para configurar las macros voy a flipar. No he puesto macro, claro. Pero creo que nos da a la posición, ¿no? Supongo. Espero. Que lo pongas, es que esto es freindea. ¿Por qué? Duh, 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 duh... Pues, independencia. Vale... Ay... Este café no se da café. Vale, primero en azul, así que nos vamos a dos. ¿Alguien llegasteis a pasaroslo al final? Sí. Sí, claro, si lo vi es verdad, si lo vi este y el otro. Son diferentes, así que nos mantenemos. Recambiamos. Vale... Hostia, te ha dicho que es H2. Vale... Bien... Conmigo, de hecho. Como... No. 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 Pero no sé si nos vamos a curar al viento, te pago. Sí, sí, creo que sí. Ahora vamos a hacer una salvadita. Sí, pero yo he perdido todas las cartas. Ahora no tengo para Divination en... Bueno, de peores hemos salido, Chito. No te preocupes. Siempre de espaldas en esta. Siempre. Voy a tenerlos listos al final, porque tengo... ¿Sí? Vale, pues entonces tiro al Evolten. ¿Listos? Uno, dos y tres. Oh, yo soy H1, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué hace ese Megandar al boss? ¡Madre mía! Un poco controlado. ¡Se mueva! Yo no puedo castear. ¡Shit! ¡Ah! 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 No, tú no veas. El level quita. Eh... 11% ¿Cuánto? 12. 9... 8... 8... Pecaño a la vez. 6... Tiro al boss. 1 muerto. 1, listo, perfecto. Nice. Bueno, ya habéis pasado aquí en el primer try, que eso el otro día costaba al principio. Porque lo otro era party de práctica, este es party de... se supone que todo sabe qué hacerlo. Leo, desde aquí, leosito, tenéis que cantarme ya, eh. Ahora viene lo de los dos colores. ¿Los al opuesto y dispaques el dinero? Ah, eso sí. Lo que no me acuerdo es lo de cuándo tenemos que ir a dos OP, dos DPS. Ah, bueno, tú eres DPS, de puta madre. Un medio para que cubren. 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 Ahora es lo de los DPS, ¿no? Y eso Somos blancos Vale, cuando nos va a dar nuestro es el rojo Te nos tira al azul Te nos tira al B Y los tanques sigilos arriba del peor ¿Por qué me he muerto? ¿Nos mantenemos o nos cambiamos? Nos hemos equivocado, ¿eh? ¿Qué? No pasa nada, no pasa nada Pero tienes que curarnos aquí, ¿eh? Si no, nos va a matar el daño Vamos, mantenemos aquí, nos mantenemos aquí todo el gato Y ya está Ahora viene tornado, ¿no? Si, ahora viene un daño en área Un tambaster Creo que me llega a la vida Desde aquí Creo que me llega a la vida Desde aquí Tengo listo el de esto, ¿eh? Ahora lo meto ¿Cuántos aquí nos salvamos? Esto está muy cerca, ¿eh? ¿Qué pasa con tantos? Plantos en el 1, negros en el 2 Yo soy negro Me voy al 2 Me quedo aquí, ¿vale? Si, estás de aquí Que me tengo que coger el oro Antonio, quítate Me suicido, me suicido yo ahora Si, levantas, ¿vale? No, primero que se lo coja el James A ver si se da cuenta ¿Sí? James, James, James Cógelo Cógelo Eso es Y ahora me suicido Get out, get out, get out ¿Qué? Está lejos ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner al sur? ¿Qué? Eh, ras ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Tiene un par de daños en área, y luego tiro otra vez al alcance. Negro 2, blanco 1. Lo petan aquí los primeros. A ver, pete él. Me apuesta a pegar aquí, de verdad. Es un suplito. Me apuesta a pegar aquí. Me apuesta a pegar aquí. Me apuesta a par de rage. Llegaría su". Y los restos... Todos los restos... Ah, está muerti Nice! Así se tiene que hacer en una partida de loot Esto sí es una partida de loot Esto sí es una partida de loot A mí me ha jodido todo el tiempo el morir, la verdad Pero bueno No, no